hola que tal como están y sean todos bienvenidos otra vez muchas gracias por estar aquí un saludo a todos yo sigo tomando vino verdad después de la celebración de los 20 mil suscriptores muchas gracias nuevamente por estar aquí y por hacer crecer este canal vamos a ver pues me he sacado unas cuantas vamos a ver vamos a comentar tres noticias y luego vamos a hacer un trailer reaction que no había hecho debido a las diferentes circunstancias que me lo impiden no pero complaciendo verdad tratando de ponernos al día no he visto el segundo trailer que salió hace algunos días de terminator dark fate no sé ni por qué madres lo voy a ver de verdad porque no creo que haya mejorado sustancialmente después del primero verdad esa abominación pero bueno ya que muchos insisten pues lo vamos a ver vamos a sufrir un poquito verdad les gusta ver a retro y su sufrir pues bien el quien está sufriendo evidentemente también es jj abrams en tomatazos jj abrams envía mensaje a los fans que detestaron las nuevas películas de star wars el director de star wars the rise of skywalker tiene unas palabras para los fanáticos inconformes con la historia iniciada en el 2015 y aquí está pues jj abrams que esta foto es bastante bastante antigua mira he visto unas fotos recientes de jj abrams y no se mira nada bien se mira considerablemente demacrado la tensión por la que debe de estar atravesando él se pinta el pelo y todo verdad para aparentar juventud pero este tipo ya está arriba de los 50 años o sea a nadie engaña o sea se pinta el pelo porque ya tiene canas pero mira en la cara así la está pasando muy mal con toda la presión que debe de tener encima pero la culpa es de él y nada más que de él bueno y de todos los compinchas verdad kathleen kennedy ryan johnson y toda esa partida de imbéciles desde que star wars comenzó con una nueva historia en el 2015 las cosas no han salido del todo bien es que mira yo yo disfruto mucho cuando la prensa lo tiene que reconocer antes todo era grandioso lo mejor que de star wars era lo que estaba haciendo disney hoy no las cosas no han salido del todo bien star wars el despertar de la fuerza con 92% de tomates frescos se convirtió en un éxito de taquilla a nivel mundial luego de recaudar 2.6 mil millones de dólares sin embargo ni con esa cantidad pudieron evitar la ira de algunos fans quienes no quedaron satisfechos con el planteamiento de la aventura sí con mucho orgullo yo puedo decir que fui uno de esos primeros que dijo que esa mierda no servía rey finn kylo ren y otros nuevos no alcanzaron a llenar las expectativas de ciertos seguidores con paladar exigente así de exigente es mi paladar mira situación que provocó un baño de críticas a jay abrams director de la película a pesar de la abundante cantidad de fanáticos iracundos el cineasta permanece estoico y durante una entrevista con marvellous tv ha dirigido unas palabras hacia los inconformes mira es más o menos verdad pero también jay abrams dijo que éramos misóginos machistas y no sé qué en una oportunidad lo que pasa es que ya se dieron cuenta estos verdad que eso es mala idea por más minoritario que tú pienses porque no tienen manera de comprobarlo tampoco que tú pienses que ese sector de fans al que no le ha gustado la película tienes que tener cuidado con empezar con esos calificativos que no son más que insultos de verdad y lo hicieron hoy cambian la estrategia verdad hoy ya vas a ver el despertar de la fuerza nos introdujo una nueva aventura completamente nueva el despertar de la fuerza el despertar de la fuerza posee una innegable similitud con el episodio 4 en ambos casos se nos presenta un héroe heroína habitando en un planeta desértico de repente es llamado a la aventura y pronto descubre que un gran poder reside en su interior aparece un droide resguardando información valiosa para la resistencia y un villano enmascarado que no teme hacer daño a sus enemigos por si fuera poco también tenemos a un arma gigante esférica diseñada para destruir planeta ahí si les faltó creatividad hay que admitirlo me encanta me encanta llevo llevo desde el 2015 tratando de convencer a la gente de que el episodio 7 es una vil copia del episodio 4 y que no había que aplaudir absolutamente nada entonces en la trilogía de disney hoy la prensa también repite lo mismo bueno sigamos que lo estoy disfrutando mucho como sufría yo antes con los artículos hoy los disfruto bastante quien lo va a creer verdad los puntos anteriores tacharon a la nueva historia de ser una mala copia de la estrenada en los años 70 sin embargo jaja abrams está en paz consigo mismo claro a mí también me daría muchísima paz el que me dieran tantos millones de dólares por hacer ese bodrio créeme dormiría muy bien en mi cama forrada de dinero está en paz consigo mismo mierda me perdí y solamente tiene palabras de gratitud hacia los fans que se han tomado el tiempo de seguir con la aventura estas fueron sus declaraciones vamos a ver qué fue lo que dijo solo tienes que estar agradecido con ellos porque no quieres estar trabajando en algo que a nadie le importa y debes entender que sus opiniones y por supuesto que son sus opiniones que tienen sus opiniones y por supuesto tienes que valorarlos muchas gracias jay te lo agradezco mucho por valorar mis opiniones hasta ahora nunca vas a complacer a todos tienes que estar muy consciente de eso al entrar y hacer lo mejor que puedas no estoy más que agradecido como alguien que se considera fanático no puede esperar a ver a que vea la película star wars the rise of skywalker pero sin importar el aparente mal hecho por jay abrams eso no se compara al pecado cometido por ryan johnson en star wars los últimos jedi mira hasta estoy dudando que estoy leyendo esto no será el vino no es la primera copa que me tomo no puede ser que estoy alucinando verdad considerada por muchos como una de las peores películas de la franquicia el episodio 8 nos presentó una secuela irrisoria irrisoria digna de un mal fanfiction de tumblr que destrozó la identidad de uno de los personajes consentidos de la franquicia luke skywalker ah cuánto había que esperar para leer estas cosas no el poderoso jedi regresó convertido en una caricatura alguien patético e indeseable incapaz de hacer frente a los errores cometidos en el pasado disney lovers vengan a leer disney lovers vengan a leer disney lovers queridos amigos aquí está en tomatazos este artículo como ustedes podrán ver en toda su extensión no no ha sido escrito por retrollizos no ha sido escrito por sophie terracota sophie terracota sophie esta ricota bueno ojalá este este ricota la sophie no vamos a ver y espero que sophie sea nombre de mujer te digo de diminutivo de sofía porque sería muy feo que sea algún tipo de nombre masculino donde estábamos no nos fuimos muy abajo el poderoso jedi regresó convertido en una caricatura alguien patético e indeseable incapaz de hacer frente a los errores cometidos en el pasado ya lo habíamos leído el mal narrativo cometido en star wars los últimos jedi en conjunto con los desesperados deseos de la empresa por ser inclusiva y diversa es que lo van a tocar todo van a tocar todos los elementos que hemos estado criticando lograron que el fandom se dividiera de una manera nunca antes vista la película fue vapuleada una y otra vez por los seguidores así es yo 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 le di y hasta se solicitó su eliminación del canon con tal situación algunos podrían suponer que la historia iniciada por jaja abrams fue arruinada de tajos sin embargo el director declaró recientemente para asociar el press la historia que estamos contando a la historia que empezamos a concebir cuando hicimos el despertar la fuerza se le permitió continuar episodio 8 realmente no descarriló nada jaja abrams tratando de justificarse nada de lo que estábamos pensando pero diré que lo divertido de esta película es que los personajes están todos sujetos en esta aventura como grupo eso es lo que más me entusiasma ver la dinámica entre estos personajes interpretados por estos actores increíbles en esta aventura desesperada desesperada aventura sí desesperada porque la vayan a ver eso para mí fue lo más divertido tenerlos a todos juntos sí apelemos al emocionalismo verdad bueno ahí están las declaraciones de jaja abrams tratando de no enfadar a los fans porque ya se dieron cuenta que si los fans se enfadan el negocio se va al carajo algo de sentido común no puede tener esta gente verdad en fin y nos queda poco tiempo así que pasemos a la siguiente Henry Cavill confiesa que no puede esperar a ver Joker mira lo voy a resumir de esta manera el Joker sigue causando sensación ya es totalmente unánime solamente los más descerebrados fans de Disney y de Marvel que yo no digo que son todos pues como en toda fandom hay de todo hay gente que es pensante y que es fan de Marvel pero que tampoco es fan de cerebrado y que alaba todo lo que hagan y que son más fans de la compañía que otra cosa entonces solo hay unos cuantos de esos extraños seres Social Justice Warriors y todo eso que realmente le están haciendo un boicot a la película porque no soportan la idea de que un hombre blanco heterosexual sea el protagonista y sea un tipo que es pues un criminal un demente no así es que vamos a ver qué pasa con todo esto pero por lo menos Superman ha dicho que que le parece y que no puede esperar a ver la película de el Joker comentó en una publicación que le dejó ver que dejó ver su emoción por la cinta que recibió ocho minutos de aplausos en el Festival de Venecia eso es lo que la gente pasó aplaudiendo después de que se terminó la función ocho minutos ¡Auch! esta película va a estar genial muchos me han dicho mira cómo es que a ti te puede gustar si has pasado diciendo tanto tiempo de que te gustan mucho las cosas apegadas a los cómics mira es que cuando la fuente primaria de inspiración es el cómic me gusta entonces que las cosas estén apegadas a la fuente primaria pero si vas a tomarte una libertad absoluta y vas a ser solamente un personaje inspirado en pero con una historia totalmente original que no tiene nada que ver con ningún cómic pues entonces si te sale un buen producto pues hay que aplaudirlo ¿no? es que nuevamente es sentido común o sea no es el hecho de que esté apegado al cómic lo que le hace buena sino es que tan bien contado esté si hay un cómic de referencia que tan bien apegado a ese cómic esté si no hay ningún cómic de referencia y es una historia totalmente nueva pues la historia en sí bueno hay gente a la que hay que explicar y todas estas cosas pero bueno el director Todd Phillips es intensa, cruda y conmovedora él ha hablado sobre como su interpretación del Joker no está relacionada con las raíces del cómic del personaje dicho esto no hay absolutamente nada incongruente en esta película con una extra comprensión de quién es el Joker es lo que te estoy diciendo debe de ser siempre a ver es como lo que pasa en los cómics los cómics han ido evolucionando hay diferentes historias interpretaciones de los personajes solo que hoy se da fuera de ese ámbito hoy se da en el cine eso es a lo que yo me refiero o sea qué tal si de repente alguien sale no sé con una historia totalmente separada de las secuelas de la trilogía y de lo que es Star Wars en la línea principal y nos cuentan la historia de no sé la historia de un look alternativo está totalmente separado de lo que es la saga principal eso es lo que muchos dijimos con la película de Rian Johnson esto está totalmente inconexo está bien podemos hacerle esfuerzo y decir que es una película que en sí misma fuera de Star Wars podría ser interesante y buena si fuera Jake Skywalker no entonces algo similar o sea hay que tener la mente abierta pero hay que también saber cuando las cosas al lugar en el que corresponden bueno y finalmente director del Festival de Venecia asegura que Joker será una favorita en los premios Oscar las cosas están saliendo muy bien para Joker cinta protagonizada por Joaquín Phoenix que aspira a convertirse en una gran ganadora durante la siguiente temporada de los premios o sea aplausos 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 y más aplausos o sea esto hay que irlo a ver lo siento mucho mira si eres fan de Marvel lo siento debes de celebrar que hay una película como esta porque en cualquier momento por la libre competencia y por eso de que las empresas constantemente están tratando de si esto tiene un éxito posiblemente veamos una historia un poco más atrevida en Marvel estoy seguro de que podría pasar claro verdad si Disney olvida un poco sus políticas que es casi imposible pero no hay política empresarial que no sucumba ante el poder del dinero así de simple lo más difícil es vencer las narrativas de estos social justice mierdas y todos estos eso es lo más difícil de hacer pienso que tomaron una buena decisión la decisión correcta la película merece la recepción que está teniendo va más allá de los límites del género el desempeño de Joaquin Phoenix es sobresaliente y Todd Phillips ha hecho un gran trabajo es difícil de decir es tan impredecible y todavía hay un largo camino por recorrer Joker seguro es que yo lo veíamos venir o sea una obra maestra pues que alegría poder ver esto de vez en cuando esto es debe de causarte alegría si eres amante del cine no importa de qué género o de qué compañía tú seas más seguidor no es da igual deberíamos de alegrarnos todos en fin y antes de que se nos agote el tiempo porque ya pasaron muchos minutos vamos a ver Terminator 6 Dark Fate el trailer vamos a ver qué diablos han hecho aquí le voy a bajar un poco el volumen porque ya saben lo que pasa con los derechos de autor cuando escuchan el volumen quiero ver dispositivo captura audio de escritorio creo que es ¿no? muy bien vamos a bajarle un poquito el volumen si no nos caen los copyrights vamos a ver esta magnificencia Kinochet Kinochet ahí está la linda Hamilton una muy vieja esa cara mira es que la linda Hamilton ha envejecido terriblemente mal un momento estos efectos especiales siguen sin mejorarse vamos a ver otra vez esa escena porque iba saliendo del agua y el agua no interactúa para nada con el mira se mira tan falso eso es en serio que es eso o sea es un hombre es una mujer que mierda es esa chica realmente bueno tiene un poco de tetas no pero producer James Cameron es que mira esos efectos especiales están terribles no han mejorado en lo absoluto con respecto al primer oh sí 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 claro claro no 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 mira lo estoy viendo no lo estoy escuchando pero veo que las actuaciones están patéticas son efectos especiales calidad sci-fi la sangre es digital perfecto y tenemos también escenas replicadas verdad de las demás de terminator feminator dark fate dijo i'll be back que están haciendo o sea si ya genesis genesis o genesis como mierda se llame la anterior ya era un una película mala o sea se han cargado otra saga muchos dicen que la última buena de terminator la última buena de terminator fue la 2 y estoy de acuerdo terminator 1 y terminator 2 ahí termina terminator todo lo demás que venga bueno salvation tenía unas ideas interesantes la verdad o sea como que trataba un poco de salirse del pero los efectos especiales son lo que más me llama la atención o sea es calidad de película de televisión o sea no lo puedo creer algunos me decían eres muy duro con los efectos especiales en la anterior no pero ya no los han terminado a estas alturas ya deberían de estar proponiendo algo mejor no no mira que que bodrio este las actuaciones se ve que van a estar terribles linda hamilton este yo ya siento que le da un infarto bueno eso es todo pónganme lo que piensan en los comentarios y será hasta la próxima